Fue entregada a la Virgen de la Salud de la Parroquia del Señor de Liguerita al Señor de la Salud en nuestro Purándiro. Hoy le presentamos entrevista con el presidente electo de Angamacutiro, el licenciado Hermes Arnulfo Pacheco, conjuntamente con su esposa, a menos de dos días que tomen las riendas del municipio de Angamacutiro. Estamos hablando exactamente de lo primordial y como todos saben, tomando la renta del municipio tenemos que garantizar la seguridad del municipio. Tendremos una seguridad pública honesta, muy cercana a la gente. Se reunieron autoridades del sector educativo con autoridades del sector salud. En este momento tuvimos una reunión con la Secretaría de Educación Pública para el retorno seguro a clases. Recuerden que se han estado haciendo muchos comentarios de si regresamos o no regresamos a las escuelas. Se trabaja en la colocación del sistema automático para riego en la cancha 2 de la Deportiva Benito Juárez. En nuestro Purándiro, recorrido por la presa del Tule, hola con puerta. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la información, el viernes 30 de agosto. Veo parte de los avances que tenemos en materia informativa. Bienvenida la gente que nos sigue a través de las redes sociales, que nos habla la voz e imagen de Polandio y la gente que nos escucha en Radio La Paisana. Vamos a ver la información para todos ustedes. El viernes de semana fue cambiada la imagen de la Virgen de la Salud, patrona de la Criosis de Morelia, la Virgen de Pasco. Vemos imágenes, estaba en la parroquia del Señor de la Higuerita. La acompañamos a diferentes lugares. Fue llevada de la parroquia de la Higuerita al Señor de la Salud. Aquí le presentamos parte del recorrido que realizó, fue recibida por el Padre aquí en la parroquia del Señor de la Salud y entregada por el vicario también de la parroquia del Señor de la Higuerita. Aquí pues la entrega de la Virgen de la Salud a una parroquia más de Michoacán. Patria Celestial Amparame y llevame A la Patria Celestial No, porque no me gusta con ella. Mejora pasar, antes de iniciar, un comentario sobre la Virgen de la Salud. Ya se va de la Higuerita, pero es una imagen de invicta que me decís todos estos días. Aquí sigue en Purán, Viro. Sí, estuvo desde el sábado pasado. Nos la trajeron del Gran Penal. Y continúa su peregrinación en toda nuestra foranía. Ya tiene varias semanas. Se está durando una semana en cada parroquia. Ahorita parte para la parroquia del Centro, para la parroquia del Señor de la Salud. Pues ha sido una bendición tener esta imagen. Es un deseo que la Virgen, la Madre del Señor, nuestra Madre Espiritual, traiga salud para nuestros cuerpos y para nuestras almas. Esperamos que haya dejado abundantes bendiciones en cara a una de nuestras familias. Esperamos que haya dejado abundantes bendiciones en la iglesia. María es nuestra Profectora, nuestra Redentora, no hay nada que temer. Ven con nosotros a caminar, a caminar. ¡Gracias! 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 Gracias a todos los cisneros y caros para lo que presenten. Gracias por recibirnos y por permitirnos hacerles llegar a estas imágenes. ¡Gracias a todos! Gracias al recibirles al mando esta bienvenida. Y ahora al terminar estas sagradas imágenes en nuestra palabra. Les invito de manera muy especial a ofrecer un misterio completo a Nuestra Señora María de la Salud. Especialmente por la salud de Nuestra Señora en su mismo. ¡Gracias, gracias! Muchas gracias, gracias. ¡Gracias a su maría! ¡Macere yo corazón! ¡Que te lo bendigo, Señora! ¡Damos su permiso! Pon tu salud en nuestras manos En Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas Y urgencias las 24 horas, los 365 días del año Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados Tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología Quirófanos totalmente equipados Área de cuidados intensivos Contamos con ambulancia para traslado las 24 horas Áreas verdes para recuperación del paciente Habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería Sala de espera amplia y confortable Cafetería económica para los familiares y público en general Torre Médica Hospital Puro Andiro En la inauguración de una farmacia de solidaridad Allí en Agamacotiro, venimos por Agamacotiro Allá estuvimos, entrevistamos al licenciado Hermes Pacheco Él es el presidente electo en Agamacotiro En la inauguración de esta farmacia que tiene como objetivo apoyar a la gente de escasos recursos Él nos habló acerca de la inauguración de la farmacia de esta asociación civil Que él encabezó, que él fundó con su esposa Y que ayer en la inauguración de esta farmacia Platicamos, nos comentó sobre la inauguración Y también nos habló, le preguntamos acerca de la toma Ya de la alcaldía que va a tener ya como presidente electo Del municipio hermano de Angamacotiro Está pocos días de tomar la rienda de este municipio ¿Cómo será su administración? ¿Qué espera Agamacotiro de Hermes Pacheco? Que tuvo el respaldo del voto ciudadano Muy buenas tardes, los saludo con gusto Desde nuestro municipio, de nuestra casa, Agamacotiro Estamos muy contentos Dado que ya estamos a un par de días Para poder llevar a cabo la toma de protesta Y tienen que esperar el próximo gobierno Como lo hemos dicho, un gobierno ciudadano Un gobierno para todos, donde vamos a trabajar Y poner todo nuestro empeño Para sacar adelante nuestro municipio Y poder atender las necesidades de todas nuestras familias Hoy iniciamos aperturando con esta farmacia a bajo costo Desde esta asociación civil Trabajando juntos Un movimiento que nos costó mucho esfuerzo Mucho trabajo Para poderlo construir y poderlo consolidar Y el día de hoy está dando frutos Y así es que esperemos que estos trabajos sigan Y todo el beneficio de nuestra ciudadanía ¿Qué espera al llegar al ayuntamiento? Sabemos que siempre se reciben los ayuntamientos Muy bajos de todos recursos ¿Qué es lo primordial para Hermes? Señora Esposa, también su equipo de trabajo Exactamente, lo primordial Y como todos saben Tomando la renta del municipio Tenemos que garantizar la seguridad del municipio Tendremos una seguridad pública Honesta, muy cercana a la gente Donde la gente pueda sentir el respaldo Y pueda sentirse protegida E igualmente los trabajos de la administración Vamos a vestir nuestro municipio Porque por ahí se platica y se rumora Que nos van a dejar sin nada No nos preocupa ni nos espanta Al contrario, tenemos muchos aliados En muchas instancias Que buscaremos trabajar juntos Para sacar adelante a nuestro municipio Y la señora pues también Un comentario ¿Qué se espera de esta administración? El respaldo es muy importante En este caso Para quien le encabeza Claro Claro, sí Buenas tardes Pues tenemos un gran reto Sin embargo Como lo dice aquí El presidente electo Estamos al pie del cañón Y vamos con todo Gracias Sincero Pues algo que sea agregar Estamos en vivo para Canal 2 Y también para el oficiero De Canal Mañana Agradecer su presencia Agradecer que nos acompañan aquí Y esperemos pronto Nos esté acompañando también En la toma de protesta Todos cordialmente invitados ¿Cuándo será? Y lo hará bien El día miércoles A las 10.30 de la mañana En la Plaza Principal Muchas gracias, señor Para esos momentos especiales Almadí Materializando Ideas Te ofrecemos Diseño gráfico Diseño de logotipos Volantes Menú de Restaurants Tarjetas de presentación Recetas médicas Invitaciones Pulseras para fiestas Lonas Vinil Playeras y gorras Regalos personalizados Recuerdos de Purándiro Recuerdos para eventos sociales Aprovecha Mil tarjetas de presentación Por tan solo 399 pesos A color con una vista En barniz Visítanos Materializando Ideas Estamos en Avenida Guerrero 66B A un lado De los autobuses TAP Aquí en Purándiro Recuerdos especiales Para esos momentos Inolvidables Solo en Almadí Así fue Así fue breve la entrevista Por ahí estamos platicando También con personales Números al Ayuntamiento De Angamacotiro Comentarles que Mediante Mediado de septiembre Ya estamos cubriendo Algunas imágenes Y información También de lo que acontece En el municipio De Angamacotiro Ya estamos platicando Quien cree su información De Angamacotiro Salga a través De Canal 2 La Voz Imagen De Purándiro Tanto en el país Como en el noticiero Y pues en eso estamos Ya para que también Angamacotiro Este presente En las informaciones De Canal 2 La Voz Imagen De Purándiro De esta región Del Bajío Michoacano Saludos a toda la gente De Angamacotiro En más de la información Hoy hubo una reunión Muy importante Como todos Que son en parte Del sector salud Esto lo sabe Cabildo Cuanturín Se contó con la presencia Del director del hospital Del centro de salud Doctor Arana Conjuntamente con directores De niveles educativos De la ciudad de Purándiro Allí vemos imágenes Allí entrevistamos A la doctora Arana Él nos comenta Acerca de la importancia De esta reunión Para el próximo regreso a clases Cuando este se ve También habló Le preguntamos Sobre los casos de COVID Se incrementan en Purándiro Fallecimientos Él da una información importante A la gente Que nos sigue preguntando Las vacunas Una vez más Aquí está la información Sí, así es Buenos días Gracias Igual Por su Participación De ustedes Se asertiva Para que la comunidad Se dé cuenta De lo que estamos pasando En este momento Tenemos una reunión O tuvimos una reunión Con la Secretaría De Educación Pública Para el retorno Seguro a clases Recuerden que Se han estado Haciendo muchos Comentarios De si regresamos O no regresamos A las escuelas Lo primero Que queremos Que la población Entienda Que vamos a tener Un retorno Pero seguro A clases En el momento En que nuestras autoridades Estatales Y federales Nos den La luz verde Pues Buscaremos La forma De que nuestros hijos Y nuestros docentes Estén en las mejores condiciones Para regresar a clases Nosotros tenemos Una nueva normativa La cual estamos aplicando Precisamente A todos los preescolares A los escolares Secundarias A los preparatorias ESITEM Y por supuesto Nivel Superior Lo que es el tecnológico Ya nos juntamos Con todos los sectores Los jefes de sectores De esta zona Todos los directivos Directores de escuelas Primarias Secundarias Tecnológico Y demás Lo cual se les pide Una normativa Desde que salen de casa El alumno Debe de cumplir Con su cubrebocas Por supuesto Pero Se enfrentarán Al llegar A la secundaria A la escuela A la preparatoria A un Filtro sanitario El filtro sanitario Por supuesto Va desde el uso De cubrebocas Su gel Clorada O Su desinfección Asimismo Como los tapetes Sanitizantes Y hemos dicho A los profesores Cual será La nueva normativa Se manejarán Horarios Escalonados Entrará Un aforo Del 50% Si un Salón de clases Tiene la oportunidad De meter 5 50 Estudiantes Pues ahora Vendrán 25 estudiantes El lunes Entrarán Los primeros 25 El martes Entrarán Pues el segundo Turno De otros 25 Y por supuesto El día que descansen Los de primer turno Se les dejará tareas Eso se llama Horarios escalonados O horarios híbridos De tal manera Que tenga El alumno La seguridad De tener menos problema O menos riesgo De contagio Nosotros como sector salud Pues estaremos En contacto directo Con las escuelas Tendremos que ir a superar Todas esas Malas Organizaciones Que tienen Las escuelas Por parte De De salubridad Tendremos que Monitorizar Que se lleven a cabo Todos los filtros Sanitarios Y estaremos Muy al pendiente En caso de que salga Un caso positivo Dos casos Cuando tendrá que No presentarse El alumno Cuando tendrá que No presentarse Todo el salón O cuando tendremos Que cerrar una escuela En caso de haber Más de dos o tres Casos positivos Médico Pues muy importante La información Médico La gente nos quedó Andada Mucha gente dice Siguen los casos Positivos en Puruándiro Yo Estroficialmente También fallecimientos Se han dado Esto queremos Que quede claro Mucha gente Tiene rumores Pero que mejor Que esté como sector salud Por supuesto Quiero aclarar Que en Puruándiro Al igual que En el mundo Estamos pasando Por una tercera oleada Y que los casos No han disminuido Incluso Los casos Han sido mayores A los de hace un año Sin embargo Siendo positivos Tenemos que reconocer Que la vacuna Ha sido la madre De toda la prevención En esta pandemia Y tenemos que reconocer Que la gente Que está vacunada Es la gente Que desarrolla Menos enfermedad La gente Que se pone Menos grave La gente Que menos muere Tenemos que reconocer Que la gente Que hoy en día Fallece Muere A causa de COVID Es porque No está vacunada Por supuesto Es la gente Que no sigue Sus medidas sanitarias Es la gente Que no usa cubrebocas Que no se cuida Y que cree Que la pandemia Ha terminado Cuando hemos dicho Infinidad de veces Que la pandemia Llegó para quedarse Que la pandemia Sigue haciendo Sigue haciendo Estragos Sigue matando Gente Y que En su momento Tenemos estadísticas Bien comprobadas De que la gente Que está vacunada Pues afortunadamente Es la gente Que menos enferma Que menos muere La gente Que hoy en día Está muriendo Es porque no se ha Vacunado Porque solo tiene Una dosis Y lamentablemente Pues porque hace Caso omiso A las indicaciones Sanitarias Desde el uso De cubrebocas Hasta evitar Lugares concurridos O agonglomerados Por gran cantidad De personas Los casos Están apareciendo Diariamente Aproximadamente De 5 a 15 casos Diariamente En Purwándiro Positivos por COVID Pues algo que sea En la gente Que no sea en vivo La gente que no sigue En el noticiero Y también pues Está presente en Radio La Paisana Por ejemplo Es importante Hacer de su conocimiento A la población Que tenemos pendiente La vacuna Segunda dosis 40 a 49 años La cual exclusivamente Se vacunará Solamente a este grupo De edad Que ya tuvo Su primera dosis Estas son solo Segundas dosis La cual se llevará a cabo A partir del 5 o 6 De septiembre Esperemos que ya Tengamos una fecha Oficial en estos días La cual daremos A conocer A través de las redes Sociales Y estén atentos Ya deben de tener Su comprobante Para vacunar Su segunda dosis En el caso De los jóvenes De 18 a 29 años Tenemos pendiente Su vacunación El gobierno federal Nos dice Que antes del 30 De septiembre Estaremos vacunados Todas las personas De 19 a 29 Ojalá que En lo más breve Posible Ya sea Esta vacunación Tan esperada Estén atentos No tardará Ahorita estamos viviendo Un cambio En Puruandiro De nuevas autoridades Y es el hecho De que nos hemos Retrasado un poquito Pero no hemos dejado De insistir Que nos falta vacuna No hemos dejado De insistir Que queremos vacuna Y mientras El pueblo Mientras nuestras Autoridades Nos permitan Estar a cargo De la salud En el municipio Aquí estaremos Listos Y pendientes En cuanto Haya vacunación Para informarle A la población Guarda esos momentos Especiales Con Foto Universal Foto Universal Te ofrece Los mejores productos En cámaras de video Cámaras digitales Imprimimos En cualquier tipo De memoria 100% de calidad En las impresiones Contamos Con todo Lo que necesitas Foto Universal Calidad digital Y tecnología A tu alcance Visítanos Estamos en Calle Villalonjín Esquina Independencia En el centro De Purándiro Cubrimos Cualquier evento Social En Purándiro Y toda la región Foto Universal Calidad digital Calidad digital A tu alcance Bien pues Ahí de información Ojalá que sea clara La gente se espera A su tiempo El día de comentar Las fechas En que posiblemente Lleguen las vacunas Pendientes En cuanto lleguen Se les informa Toda la gente Nos pregunta Constantemente Sobre ello En más Otras informativas En materia deportiva Visitamos La deportiva Benito Cuárez En la sala De Purándiro Donde se trabaja Hace tiempo Nos comentaba José Luis Sobre la colocación Posible Del sistema De riego automático Para el campo 2 Y otros campos De la deportiva Hoy estuvimos Encontramos a José Luis Estaba ocupado El día de hoy Recordemos que Es también Cíntico Municipal Y presidente de la liga Pero vamos a ver El recorrido Que realizamos Por el campo 2 De la deportiva Benito Juárez ¿Qué tal amigos De Canal 2? Buenos días Primero Bendiciones Gracias a Dios Estamos con ustedes Presentes En esta transmisión Es en vivo Traeradas por Foto Universal Pude apreciarnos Encontramos En la deportiva Benito Juárez Donde pues ya Iniciaron trabajos Muy importantes Ya nos había hablado José Luis José Luis Cortés Vázquez Presidente de la liga Municipal de Puro Andero Actual todavía Síndico Ya casi termina Su periodo Nos había comentado Hace tiempo Del proyecto Que se tenía Para hacer La automatización Del sistema De riego De los campos De la deportiva Y aquí podemos ver Que ya hay trabajos Referente a eso Bueno Tomás Busquemos a José Luis Que está trabajando Para que nos comente Sobre este proyecto Que pues en un principio Se tenía una aportación Por parte de la liga Y se esperaba Que el ayuntamiento También apoyara Y vamos a ver Que nos comenta José Luis De este proyecto Aquí vemos Ya algunos trabajos Que se ven En el que se ve Este sistema De riego Aquí en el campo 2 Y los campos De la deportiva Benito Juárez El campo 2 Le comentaba Aunque pues Usted sabe Tenemos más de un año Que no hay actividad De fútbol Se hizo un torneo Que fue un éxito Porque se volvió Se regresó al fútbol La liga municipal Deportando De la pandemia Y comentarle Pues prácticamente De mañana en 8 Se tendrá que convocar A la primera reunión Para nombramiento De la nueva mesa directiva Ya que concluye La actual directiva Bueno mira Aquí vemos Nuestros trabajos Se realizan Es muy importante Que quiero comentarle Mira se encuentra En el campo 2 Desde luego Que cuando llegue Pues todo se pone bellísimo Me da todo paisaje Se bonito Me comentaba Este campo 2 Y los campos De la deportiva El sistema De riego Automatizado Saludos Con salida En Nebraska No es culpa Si no nos vamos a contar Los saludos No es culpa Porque nos estamos Concentrados Aquí en la grabación Bien Recordemos que este campo En la unidad deportiva Tiene su propio pozo Lo cual pues ayuda más A que el sistema De riego Pues sea importante Ya automatizado El sistema de riego En el campo 2 De la deportiva Y otros campos En la unidad deportiva En la unidad deportiva De esta obra Aquí hay que mencionarlo Hay que hacerlo Porque nuestra deportiva Si los trabajadores Que dependen del orientamiento Se pusieran las pilas Los campos Todos estarían verdes Y bonitos Como se ven al momento Ya que se cuenta Con bastante agua Pero como se dice Pues no hacen su trabajo Como debe ser Ojalá que la próxima administración Pues también por aquí Voltea a ver a los trabajadores Y que tengan en buenas condiciones Los campos Porque agua hay Bien Bien Arturo Como era cuando jugaba aquí Pues muchos Se acuerdan Vamos Se acuerdan Cuando en aquel campo 4 Pues estaba el campo 1 Y el 2 Que eran de tierra blanca Tierra gris Que ya hace muchísimos años Ya de eso Pues aquí están Que ya vamos a ver Los trabajos Y ya que José Luis Nos comente Presidente del Día Municipal De Pulandiro Sobre esta obra Cuando se inició Cuando termina Los beneficios Que tendrá la misma Y desde luego La inversión Que cabe mencionar Que pues La última vez Que nos conocíamos Se esperaba Un importante apoyo Por parte de la doctora Belinda Y al parecer Pues sí se aprobó Ese apoyo Así pues Se trabajan En avance De estos trabajos En la portiva De nuestra ciudad De Pulandiro En nuestro Pulandiro Fin de semana Hoy no salimos tampoco Visitamos un lugar Que mucha gente Tal vez no conoce Algunas sí Es una pequeña presa Esta presa Pues Es un borde Una compuerta Que está en la parte De atrás De lo que es El Icarne Aquí es temporada Que pasa que llovia mucho A ver si estamos Esto es parte De nuestro Pulandiro ¿Se han sacado grandes o qué? Sí Aquí si sacamos También allá abajo También abajo ¿No se han metido Allá abajo Así entre el agua? No No se vayan a meter Cuando la metemos Es en el río De allá de atrás Allá atrás Y aquí Cuando está lleno Cuando está lleno también Bien pues ahí está Mira lo que han sacado Desde el día de hoy ¿De cuál barrio son ustedes? ¿Eh? ¿De cuál barrio? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De los donos? Sí, de los donos Ah, mira por aquí También pues aquí está Le comentaba yo En aquellos tiempos Así es, miren Este es allá Que de aquel lado Hay un tomando bacano Me van a cobrar Rito estos muchachos Ahí vienen otros amigos También más gente Por aquí le comentaba De aquí de este lugar Llegamos Se llega uno también A lo que viene siendo La Zanjita El barrio de La Zanjita Y por allá también Mira ya por aquí Parece que quieren Mira ya Ya picó Ahora sí Mira ahí se ve Ahora sí Parece que así Vamos a comer caldo ahora Bueno ya Esa sí está Ya de un tamaño Más o menos Ya Mira ahí está Que tiempo se da Ya con su caña De pescar Le comentaba Nosotros apenas Comprábamos los anzuelos Y el cáñamo Y las lombrices En vez de ni lombrices Había No, sí lombrices Ha habido muchas veces Mira aquí ya está Despegándola Del anzuelo Mira ahí está Y ahí al bote ¿Quién no recuerda Que Búscate un bote chilero Y con ese Ahí está Ahí está El bote chilero Eso muchachillo Mira que llegan Los amigos también Ya Ramón Ramírez De Santa Paula California Marco Antonio Gracias Mira aquí ya llegan Más amigos También aquí A la orilla De este De este bordo De esta compuerta Bueno pues ya Le mostramos algo De los lugares Que recorríamos En aquel tiempo Nosotros los amigos Ahí del barrio De mi barrio Que es Muchos de la rica Cuando digo Que soy del Center City Es nada más por decirlo Somos ahí del centro De la ciudad Son todos los amigos De aquel tiempo No voy a mencionar Porque somos muchos Y luego se me conozcan Todos los amigos Ahí del barrio Del barrio del centro Todos los amigazos De la niñez De la calle Manuel Doblado Que es donde Está su origen de uno La calle Arteaga La calle Ocampo Y la parte de la Carranza Era donde nos contábamos Amigos de aquel tiempo Del centro de la ciudad Bien pues ¿Cómo le ve? Aquí aprovechamos Siempre que venimos Nos gusta mostrar algo Ya dejamos aquí A los chamaquillos Ya sacaron para comer caldo Ahora Vamos a regresar Quiero mostrarles A ver si están todavía Aquellos hervideros Me les comento Pues Por ahí ya no sabemos De dónde Pero se traen la garbanza Ahí del lado de la quemada Y pues llegaban los amigos Y a meterle al hervidero Para que se cociera la garbanza A ver si por ahí ubicamos ya A este amigo Que nos comentaba Dónde es De aquí lado pues queda Ter el Foviste Y allá está el saucito Y esos árboles que ven Mezquita Es donde se encuentra De este lado me acuerdo Y aquí hace mucho Pues en esta canaleta Venían las familias A lavar Todo aquí pues Había pues Huizaches Mezquites en las orillas Y era donde la gente Pues tendía su ropa Cuando la tierra No había nada de agua En Pulano En aquellos tiempos Poca agua Y aquí pues Zona de hervideros Vean nomás Hacia el fondo Aquí están Lo que es La presa del Tule Y de vez en cuando También nos sacamos De asusto Con una culebra Que nos salía En este lugar Mira aquí Están los servideros Que aquí se ve Pues todavía viene La gente a bañarse A lavar Tal vez todavía Aquí está Mira donde se siente La gente a bañarse Y aquí está Otro más Otro baño Pues es parte De nuestro Puro Andiro Ahí está En el fondo ¿Lo viste? Allá está La parte De la zanjita De nuestro Puro Andiro ¿Cómo está el agua? ¿No está caliente? Está caliente Está caliente Sí, es el agua De los hervideros Esto es nuestro Puro Andiro Somos ganado La voz e imagen De Puro Andiro ¿Qué le parece Algo de nuestro Puro Andiro? Nos ha invitado A muchos lugares Esperamos visitarlos En estos días Llegamos a parte De las noticias Este día lunes Le comento Mañana esperamos Tener una entrevista Con el señor Vitor Manuel Vázquez Tapia Para tener el tiempo Presidente electo De Puro Andiro Ya que mañana Es una entrevista Con unos funcionarios Que dejan ya el cargo El próximo día Miércoles Once de la mañana Se tiene programada La toma de protesta De la nueva Ayuntamiento De Puro Andiro Esto será En la unidad deportiva De nuestra ciudad Puro Andiro Y se quedamos al pendiente Prácticamente ya Últimos días De la actual administración Así como en todos los municipios Del estado de Michoacán Esa es la información Gracias a la gente Que nos escucha En Radio La Paisana Nuestra gente Que nos sigue A través de la voz Imagen de Puro Andiro Canal 2 De Puro Andiro Tras de cámaras Orlando Ramírez Dirección General El señor González García Su señor amigo Roberto Ríos Gracias Pero siempre recuerda Lo más importante Pase lo que pase Pásela bien La Paisana Vamos Injujil The Paisana Gracias por ver el video.